Hola amigos, les quiero invitar a Perú. Hoy estamos en Machu Picchu. Acá les dice Montañas Vivas que en Machu Picchu se necesita Montañas Vivas porque hace mucho tiempo muchas personas vivieron aquí. Hola, aquí estamos en Cusco. Venga. Venga, aquí estamos en el lago Ticicaca. Ticicaca. Uros. Uros? Mira. ¿Qué volcán es ese, Luciana? Es el volcán de... Missy. Missy. Hay otro volcán. Mamá, ¿esto es el volcán del Dios Unido? Sí. Hay como 200 líneas. Más de... ¡Bravo, Chara! Chicas, volvió a tomar porque miren, un lío marino. Miren, ya lo vi, ya lo vi. Miren, ya lo ven. Miren, miren. Está ahí. Yo estoy grabando. ¿Vieron los leones marinos? Sí, dicen leones marinos. Se comen uno a otro. Sabían un videíto. De nada. La Reserva Nacional de Paracas. ¿Qué dice, mami? No, dilo tú. La Reserva Nacional de Paracas. ¿Saben que acá es casi todo sal, aunque parezca rocas? Miren, a ver. Es bonito. ¿Qué? Miren, miren allá. ¡Mamá, les quiero mostrar allá! Yo estoy haciendo un video de colores. ¿Sí? De fuente. Es agua. ¿Bien? Es que es tan grande. Miren qué bonito. Ahora son pedacitos. ¡Qué cool! Esto es el espectáculo. Me encanta. Esto me lo mozo, chicos. Eso es ilusión. ¡Wow! Mamá, deberían llevarla el último día que voy a estar aquí. Entonces, papá, ¿viste ese señor? Papá, ¿viste ese señor? Se lanzó. Ve como un pez. ¡Bulú! Te lanzó. ¡Eso es un pez. Porque ya tenemos el otro león. ¡Eso enfounder sayo! ¡ mucho!